Cierras la puerta y no vuelvas nunca jamás Olvídate ya, si cierras también Pero si te vas, también llévate mi corazón Pero si te vas, también llévate mi corazón Pero si te vas, también llévate mi corazón Ya no te quiero ver nunca jamás Y ya no te voy a vivir No sé, tira, no te voy a vivir No sé, no te voy a vivir No sé, no te voy a vivir No sé, no te voy a vivir No sé